Hicimos una visita con el procurador de la corte, y fuimos a la plancha, fuimos a ver a unos internos ahí, y se les preguntó a ellos que si me hicieron mal tratado, y me dijeron que no. Entonces, se hizo un levantamiento, pero se está investigando a ver cuáles son las circunstancias que se están presentando en ese centro. Porque realmente hay muchas denuncias, muchas quejas, de que los internos ahí están siendo maltratados. Por lo cual, todavía no tenemos la conclusión de esa investigación. Precisamente hoy voy a ir donde Felipe, a hablar con él, para ver cómo concluimos esto, y tener por lo menos una información completa de lo que está sucediendo en el centro de Vista de Madrid. No han hecho otras denuncias.